Hola, un señor y azul, cual es el único dios Yo te canto padre con todo mi corazón Yo te canto papá, yo te canto, te canto con todo mi corazón Y yo te canto, yo te canto, te canto, te canto, te canto. Señor Señor, de tu gracia que hay en este corazón Señor Señor, para que sepan todos que tú me has salvado Dándome esta pasión que hay en este corazón Señor Señor, para que sepan todos que tú me has salvado Dándome salvación que hay en este corazón Gran fortaleza eres tú Solo eres tu Dios Soy mi único amigo fiel Solo eres mi amigo Mi incomparable rey Solo eres mi único rey Mi único salvador Solo eres mi salvador, papá Tú me has salvado Dándome salvación que hay en este corazón 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 Que hay en este corazón Señor y para que sepa Que tú me has salvado Dándome salvación Gran fortaleza Eres tú Mi único amigo fiel Mi incomparable ser Mi único salvador Eres tu único salvador Seguido u mami Pero he sido esa El que van aielen de hunger Gracias por ver el video